Hola chicos, os estoy haciendo esta pequeña intro pese a que el vídeo en si ya tiene su propia intro pero quería aclarar, Flashing Lights es un juego de early access, vale? o sea que a lo largo del vídeo vais a estar viendo un juego que está sin terminar, vale? por si acaso alguno se pierde con el concepto del early access así que no desesperéis en cuanto a lo que vais a ver, vale? porque el objetivo de la serie no es únicamente subir este juego sino subirlo cuando luego después se publique definitivamente así que espero que os guste y lo dicho, dentro vídeo y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion para empezar con una nueva serie, vale? vamos a estar haciendo una, digamos, como una saga de juegos de early access que me, bueno, pues afortunadamente ahora me están pasando bastantes claves este juego es de Excalibur Games, en concreto hay que hacerle la, digamos, el agradecimiento a Nils Jackrins que es el que me ha pasado la clave, vale? vamos a probarlo, creo que va a gustar bastante sobre todo a los aficionados al GTA sobre todo al GTA cuando, digamos, al GTA 3 cuando empezaron todo el tema este de que se podían coger los vehículos de policía, de las ambulancias, el tema de, también de los bomberos para hacer misiones, vale? porque es un poco de lo que va este juego el juego básicamente, recordatorio, está en early access, vale? me han dado de hecho un PDF con una serie de comandos por si quería ejecutar algunas cosas lo poquito que lo he probado me ha gustado directamente tal cual está voy a meterme sin jugar en línea vamos a probarlo simplemente juego normal y me ha gustado bastante porque tiene como ese rollete del GTA de ir con un vehículo por la ciudad aunque digamos que es como un poquito más extenso en el sentido de que tienes que ir haciendo las misiones pero luego después aparte no es solamente me subo y me bajo sino que, por ejemplo, en el caso de la policía que es el que he probado, la verdad tienes que coger en un momento dado al detenido y llevártelo, etcétera, etcétera, vale? así que, nada, vamos a verlo tenemos, como os he dicho, policía, bombero o médico, vale? son los tres tipos vamos a empezar con el de policía por verlo un poco bueno tienes personalización del personaje el pavo este, la verdad que más que un policía parece un junkie pero aparte de eso, vamos bien solamente se puede elegir hombre o sea que no han añadido todavía tiene los brazos como de alienígena, ¿no? y tenemos el cuerpo 1 alienígena y el cuerpo 2 de señor con la cabeza metida dentro del cuerpo porque no tiene cuello este hombre es Fernando Alonso vamos a cogerlo luego después aparte le podemos poner sombreros hay cinco tipos de sombrero que creo que hacen referencia a los distintos cuerpos, ¿no? de alguna forma, o sea creo que esta es la gorra de los de Estados Unidos esto creo que son de los bobbies o se parece por lo menos al de los bobbies no sé voy a ponerle esta, ¿vale? típica y luego después le podemos poner gafas bueno, pues vamos a ir con gafas ¿vale? por aquello de parecer un agente uy, espérate me he ido para atrás oh, se pierde toda la configuración eso no me gusta mucho la verdad y ahí vale, perfecto listo y para adentro vamos a verlo en general ya os digo el juego Early Access hay que tener en cuenta que van a tener que añadir cosas por lo que decían en las notas van a añadir bastante y lo bueno que tiene es que como el juego lo tenemos y cuando salga el Early Access vamos a seguir teniéndolo vamos a poder comparar vale el movimiento de la cámara aparte de que parece que en un momento dado lo fuera a matar a este hombre porque mirad el cuello ¿vale? ese cuello si esto lo mueve rápido en cualquier momento hace crack y se parte vale podemos correr el color de la gorra es diferente al color del cuerpo eso tampoco me convence mucho pero bueno hay que entender que los modelos pues los tienen que mejorar no tenemos o sea, tenemos movimiento en el cielo eso sí que se ve pero digamos que el fondo es vacío o sea, es como que ahí se acaba el mundo por allí si hay montaña o sea que a lo mejor es que por ahí hay mar o algo por el estilo y como veis ya a la izquierda tenemos un hat bastante sencillito ¿vale? estadísticas comisaría de policía os debería quitar la cámara un segundito ¿vale? voy a mover la cámara me la voy a poner aquí arriba porque realmente todo lo que nos interesa creo que está bueno, la voy a poner incluso aquí abajo a la derecha ¿vale? vamos a ver si por aquí no ponen de pronto nada vale tenemos minimapa el estilo GTA en la parte de abajo y luego después a la izquierda tenemos arrestos multa de estacionamiento y puntos de reputación ¿vale? eso es lo poquito que he jugado conductor agresivo esta es la que he jugado hasta ahora en todo momento vale, como veis no hay tecla para entrar sino que va con click motor encendido y apagado encendemos el motor y nos vamos vale, vamos a ver cuando salga otra misióncita la cogemos vale, de momento vamos a ver un poco la ciudad los modelos pues como veis hay cosas como esta de aquí que se ve que prácticamente como el suelo le faltan todavía algunas cositas pero en general no pinta mal la iluminación no está mal tampoco aunque evidentemente pues no es vamos a aceptar la misión y vamos a por el pavo este respondiendo al conductor agresivo vale, va a salir por aquí arriba así que vamos a embestirlo ¡Hola! vale, espérate un segundo ¡ah! las farolas no se destruyen molaría que se destruyeran vale, la sumisión del sospechoso está justo debajo de la cámara vaya putada vale, pierdo reputación si me choco con cosas así que objeto toma embestido 63,8 87,3 no hay destrucción del coche molaría que hubiera destrucción de alguna forma del coche 100% vale, ya está ahora sale dice ahora arresta al sospechoso y trasládalo a la comisaría de policía eh... no me acuerdo no me acuerdo como se sale de aquí vale ahí con el con el clic igualmente y ahora tenemos aquí como un menú de acciones vale podemos ejecutar el comando este de esposarlo como veis tiene un poquito más de de chicha vale, no es y ahora acciones lo podemos coger y nos lo podemos llevar esto me hace un poco de gracia porque si os fijáis lo llevo como como guía y es un poco raro vale como se como se siente el llevar a la persona ahí agarrada ahora vamos a ver si puedo coger abro esto y vamos a meter aquí a esta señora eh... ahí hostia pixel perfect tío para hacerle clic o que a ver hola quiero meterlo vale ahora ya está vamos a cerrar la puerta no sé si aquí atrás tengo alf porque estoy viendo que tengo oh tengo conos y cosas le acabé de dar un golpe al coche eh no es por nada pero bueno vale vamos a montarnos y vamos a llevarlo a la comisaría que por cierto la comisaría está aquí detrás o sea vamos a llegar ultra fast llevo un intermitente puesto los intermitentes se pueden poner y quitar vale esto es es un poco cachondo el tema ese me hizo gracia cuando lo vi y luego después no sé cómo se activan las ahí con el control el problema es que no se pueden volver a quitar o sea las he activado pero ya no puedo quitarlas o sea eso está ineterno en memoria vale vamos a ver si me puedo salir de aquí uff la animación de salir del coche es un poco un poco chusta dios es pixel perfect a ver quiero abrir esta puerta ahí quiero coger a este señor acciones coger esto para la gente de sudamerica tiene que ser muy bonito vale porque tienes al hombre esposado y van a pensar que te lo vas a follar pero realmente no es ese el objetivo vale esto hace aquí como el registro Cody Hammond y la firma del jugador vale ya está no tengo nombre de jugador pero bueno hemos aumentado nuestra reputación en este sitio de aquí puedes cambiar la puedes cambiar el tema del el rol que utilizamos vamos a hacer una misión más con este señor y nos vamos a o sea simplemente por dar una vuelta por la ciudad a ver si encontramos alguna de esas de las de estacionamiento porque ya que aparecen las multas de estacionamiento entiendo no parking por ejemplo aquí veis este no debería de poder aparcar aquí esto hay que estar un poco pendiente habéis visto la señal aquí el personaje salta así muy al estilo GTA pero parándosele el animal es un poco cutre aparte parece que que ahí está parking hostia pues acabo de tirar la señal esa si se rompe y las farolas no vale me imagino que las luces se apagarán si si apagas el motor o algo por el estilo venga vamos a cambiar de rol vamos a por el de bombero y tenemos que volver a hacer la selección de hombre vale eeeh no se cual me da más asco la verdad vamos a coger este los gráficos la verdad que de momento parecen muy muy del rollo de un handlife 2 como mucho o sea no se a nivel de gráficos la verdad que un poco tal está hecho en unity eso si porque tiene el menú típico de unity de carga que lo tiene al inicio vamonos que hay que hacer con este con este bicharraco con esto me imagino que habrá que actuar rápido o algo no vale incendio nada más montarnos hay que arrancarlo arráncalo darle a las sirenas vale igual que pasa normalmente esto es es inmanejable o sea se siente súper duro el coche lo cual es bueno a ver porque evidentemente estamos hablando de lo que estamos hablando toma ala he aparcado y ahora como se apaga esto me he quedado bloqueado mierda ahí paremos manguera no se utiliza esta mierda a ver aquí por aquí ha aparecido algo maletero pero fuego manguera esto mola conecta la manguera a la boca de incendios donde hay una boca de incendios no hay boca de incendios como apago esto esto tiene que tener para enchufarlo aquí no vaya puta mierda de camión de bomberos sería esto si no ay la madre que nos parió se va a quemar el coche lo sabéis verdad porque no me deja utilizar la manguera del camión pues con un extintor tío aloyolo como se utiliza esto ay vamos a apagar el fuego con un extintor esto es de verdad no verdad le hace falta una manguera para comer comer tío y donde conecto yo que es que no hay manguera aquí o sea donde puedo conectar eso está un poco regulero no a ver a no ser que haya aparcado el puto camión encima de la esa que no no aparece amigo no te puedo ayudar lo entiendes verdad se está quemando tu coche y para cuando termine yo de solucionar esto lo mismo queda nada más que mierda y miseria ay mira aquí 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 hay una manguera espérate vamos a vamos a probar una boca de incendios conectad ah vale que es infinito el tema este no no es infinito no si si es infinito madre de dios pedazo de anaconda que me estoy llevando venga vamos a ello apágame ahora estos incendios ahora si veis ahora ya si que sale ese porcentaje vamos del coche no va a quedar una mierda pero bueno ok vale vamos a por otro y son los modelos de la gente son todos el mismo o sea que en ese sentido no hay mucha validad de todas formas este coche tranquilamente cuando termines habla con el seguro y que te den una chapita de recuerdo vale o sea no vale para nada ya cuando terminemos debería haber tiempo la verdad para poder resolver este tipo de cosas o sea si no lo haces en un determinado tiempo pues ya está que arde y sufra la gente y que te resten reputación o algo por no conseguirlo a lo mejor es así y ahora ahora de pronto sale todo esto por cierto a nivel de lo que es menú y todo eso no os he enseñado nada porque es que no tiene nada o sea es súper básico 5 de 7 te imaginas que ahora terminas de hacer esto y viene el tío se mete dentro del coche y se pira eres bombero y mecánico al mismo tiempo parece que hay como un sitio en el que si le das va más rápido la esta no sé parece cosa mía más que nada vale pues ya está vehicle fire en address tal tal código de respuesta tal no está traducido entero vale pues no os habíais dado cuenta amigo lo siento he hecho todo lo que he podido tengo que recoger la manguera o me puedo ir puedo dejar por ahí la manguera y pirarme a ver vale se recoge automáticamente eso está bien vale otro coche de incendio de momento las misiones parece que no o sea que no son originales ni por asomo o sea vamos a tener siempre los mismos de hecho yo solamente he visto arrestos aunque me imagino que habrá algo de llamada de rescate si ese semáforo le pega un camión como este ya te digo ya a ti que lo puto revienta o sea no queda nada lo fulmina el semáforo ese o sea que hay cosas ahí que a nivel de destrucción de la ciudad bueno la ciudad de los vehículos etcétera etcétera deberían de mejorarlo un poco hola donde está el incendio vale a ver párate por aquí hola vengo vengo a solucionarle su problema con el fuego a ver donde está esto de que se apiece el percepción me pone muy nervioso la verdad ahora no conéctala ahora vamos para allá aquí viene vuestro querido amigo y vecino el bombero puede ir apagando varios de una se mantiene el porcentaje o algo así parece que te interesa nada va de uno en uno eso es un poco chusta porque te tienes que tirar demasiado tiempo con cada uno tiene cinco el otro el otro tenía siete es un poco rollo en ese sentido molaría que estuvieras haciendo como patrulla y que de pronto te encontraras tú con este tipo de cosas sabes o sea te tuvieras que parar no solamente que te llamaran que no sea una creación de un evento sino que los eventos sucedan pero para esto hace falta que evidentemente la ciudad pues sea sea más llamativa ¿no? o sea hace falta ahí cositas en el sentido de que haya más gente por ahí moviéndose tampoco pides una interacción con la gente pero bueno y tenemos que ver el modo online o sea que vamos a irnos a cambiar ya de rol y se acabó vale de lo del tema este de las llamadas de rescate no he visto nada o sea que pasando si de camino me llaman para algo incidente con vehículo nada esto es otro que se está quemando que me da igual ¿por dónde coño se entra el Wii? ya me disculpas uy que clipping más rico ¿no? no he visto problemas de popping o sea que parece que de alguna forma está todo ya precargado ¿puedes pisar gente a todo esto? es algo que no hemos probado pero que podría ser esto no es un GTA ¿no? incidente con vehículo no me interesa no parece que puedas pisarlos uuuh las animaciones se queda ahí como bloqueado por la hitbox del propio camión madre mía me para un hombre sí señor así me gusta las buenas físicas bueno vamos a ir a cambiar aquí vale vale tienen aquí puesto automáticamente lo del cambio de rol vamos a ver el sanitario médico así mismo tío hay que poner las gafas eso sí podemos ponerle sí vale perfecto vale atrás a ver si lo hacemos bien a la primera venga lo de que el listo esté arriba en lugar de abajo me produce un poco sabes o sea si empiezas por arriba a elegir las opciones lo suyo es que termines abajo y que detrás de ese haya un volver no que esté arriba el todo el aceptar porque si no es como que tienes que volver y la costumbre es ir hacia abajo venga que tenemos hospitalizaciones y puntos de reputación o sea este solamente tiene un tipo de misión vamos a ello hay alguien a quien tenemos que recoger hostia eso está muy lejos ¿no? ¿qué estamos haciendo? ¿servicio interurbano o qué? a ver ¿por dónde coño se llega a este sitio? estos tampoco tienen luces parece uh uh que patina que patina esta mierda vale la furgoneta tiene como otro bueno la furgoneta la ambulancia tiene como otra forma vale el pito es súper desagradable cosa que me lo esperaba la verdad bueno pero en general tiene muy buena pinta el juego porque a ver evidentemente ahora mismo es un early access creo que son 13 con con 90 o algo así lo que vale pero tiene pinta de que van a hacer cosas interesantes aquí como veis no hay no hay música la música que está sonando es música que le he puesto yo no es música del juego para arriba ahí vamos venga y lo bueno te rapes si señor esto me recuerda al GTA cuando tenías que ir al GTA 5 cuando tenías que ir a ver al al hombrecillo este que vivía por ahí en mitad del desierto no me acuerdo el nombre que estaba como una puta cabra que era esquizofrénico a tope de toda la droga que se había metido a lo largo de su vida madre de dios pero donde vive esta persona déjalo que se muera que vive muy lejos ya o sea no pasa nada se puede morir es un incidente con vehículo o sea y no me jodas que luego después vamos a tener que volver que en ese caso ya si que me puedo pues si porque no hemos bajado vale he cogido un atajo no os preocupéis esto es normal vale le falta un poquito en cuanto a el tema ese de que los vehículos se rompieran vamos a coger otro atajo por aquí esto uy madre mía digo me estampo contra ello pasa no no pasa y le falta algún poquito de detalle por ejemplo las texturas estas de los laterales de la carretera podéis ver que son es continuación madre mía ya está aquí la grúa y todo pero frena frena que los pisa todo el mundo examina a la víctima pero cabrones no me empujéis ese hijo de puta me ha empujado examina a la víctima está muerto ah usa el botiquín espérate donde está el botiquín por aquí pero queréis dejar de empujar la puta furgoneta hijos de puta madre mía es que está ya está tío ese tico el hombre y ahora que tenemos que examinar oh tenemos que examinar todos los puntos oye pues esto está muy chulo tío pueden dejar de darle golpes es una ambulancia me da cosica de ver como vamos a hacer para mirar este de aquí que tengo justo debajo del sobaco porque no puedo veis no puedo y ahora que ah vale te puedes mover un poco no se te puede mover mientras que lo estás examinando parece que estamos aquí coge la camilla vale se puede levantar este señor en algún momento vale para detener el examen perfecto venga objetos camilla y ahora que empujamos la camilla al loro chaval que hago le pongo la camilla encima o lo tengo que mover a la camilla o como va a esto no a ver me tengo que poner la camilla como va a ser esto tío a ver recoger vaya vez chaval tremendo venga pues me lo llevo señores está muerto pero no pasa nada me llevo el cadáver no os preocupéis ya lo quito yo y lo meto en bolsa luego a ver y esto que lo tengo que poner en la zona vale perfecto se entiende más o menos bien todas las cosas no me voy a llevar el este porque me da igual ahora que ahora me lo llevo de paseo hay grúa molaría también que tuvieran el formato grúa o sea aparte de estas tres vámonos vámonos a ver hasta dónde ahora tendremos que ir a la zona de sanitario ¿no? al MSS emergency medical lo que sea la S que no lo sé tranquilos que llevo un muerto no le pasa nada soy un coche fúnebre ahora mismo hostia hay un camino por allí espérate vamos a ir para allá tranquilo sigues entero vale me gusta se autorrepone es que por allí parece que voy más rápido ¿no? me he ido por el camino de las montañas con el Bigfoot y todas esas mierdas a ver por aquí esto es un atajo ¿vale? atajo atajo no te preocupes si total está muerto ¿vale? no sufráis por él o sea conforme lo hemos recogido el examen médico que ha hecho ha sido de lo estoy mirando para hacer el paripé porque este hombre estaba muerto no os preocupéis oye pues podía haber cogido este camino antes parece que es mucho más rápido evidentemente como suele pasar luego después cuando ya te sabes los caminos pas como como ultrafás pero cuando no te los conoces supongo que tendré que dejarlo aquí en la puerta ¿no? me imagino hola les traigo un muerto ¿dónde lo dejo? ahí pone he visto el icono de la camilla así que me imagino que objetos camilla ahí estamos hola vámonos vengo a traerte un muerto ya está perfecto pacientes entregados llámalo paciente yo lo llamo cadáver vale ya está apañado vale pues estos son los tres modos vamos a meternos en el multiplayer porque me apetece verlo cuando una partida como veis el menú no tiene no tiene mucha historia vale o sea se nota que es un early access habrá que ver las actualizaciones dice lo que ha visto no representa la versión completa ya que habrás más misiones y funciones si detectas algún problema ponte en contacto con nosotros en support arroba escalibur publishing esto es de escalibur games vale vamos a jugar en línea y vamos a jugar en europe why not venga vamos a ello buscar partidas vale hay partidas llenas vamos a meternos en esta por ejemplo que son 5 de 6 hay fuego amigo fuego amigo what the fuck a ver de que va esto vale el mundo parece que lo carga entero por lo que se ve o sea no debe tener carga procedural ni nada por el estilo porque porque si no evidentemente el tiempo de carga quizás fuera más rápido también es cierto que lo que os he dicho antes la primera vez que lo puse no sé si a lo mejor es porque estaba haciendo otras cosas me dio la sensación de que iba un poquito más rápido pero que puede que sea simplemente sensación mía vale que es bastante probable venga a ver que hay que hacer ahora pronto se convierte esto en un shooter en lugar de salvar gente empezamos a matarnos todos es un GTA encubierto vale vamos a hacer polis tío joder ah que rabia me da eso tío el menú de list o sea el listo tenía que estar abajo no arriba y aquí la barra de carga como se pone así todo lo cuela no sabe realmente si ha cargado o no ha cargado vale hay jugadores por ahí y creo que somos todos policías por lo que estoy viendo a ver mola porque somos como el equipo el equipo de de policía ¿sabes? y no sé a qué se referirían con lo de que el fuego amigo está está en funcionamiento se puede pillar bien de velocidad por cierto quizá para el modo multiplayer falten eventos no sé podemos ir poniendo por aquí multas o algo mira ves por ejemplo aquí venga vamos a poner alguna multita la bajada es maravillosa pues como veis no hay eventos ni hay nada o sea el multiplayer ahora de momento tampoco tiene mucha mucho sentido mira este aparcado delante de una boca de incendios hola pero falta a ver falta contenido evidentemente o sea es lógico bloqueo de boca de incendio vale pero me resulta creo que está más logrado la parte de policía o sea se nota que han trabajado más de momento en ella que la parte de bomberos y la parte de aquí es donde hemos atendido antes el juego que la parte de bomberos y la parte del del otro del ese ¿cómo se llama? este no puedo aparcar aquí está más currado que la parte de los bomberos y lo de los sanitarios a mi modo de ver y es que no salen eventos tampoco o sea ¿podemos hablar con la gente? a ver texto dice que si le podemos oper que se lo digamos ¿how do you see man on street? ¿where are you? I can see anda mira espérate hostia esto es una rayada tío lo del tema este que se mueva tanto la cabeza va a haber opciones de radar de velocidad y todo eso hostia esto puede ser un pajote mental buscar en base de datos para mirar la documentación de determinadas personas ¿puedo salir del coche? si vale ahora texto I see you bueno hello 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 I'm bald soy calvo ya está está escribiendo está escribiendo veis aparece arriba el iconito como que está escribiendo ok es una conversación muy entretenida we are we are the cops here somos los policías aquí es half a problem verás ahora me cuenta su vida tío te imaginas bueno no me he apartado los problemas de este señor así que en general esto es el juego hola hermano voy a poner las luces para que vea que yo también soy poli no se pueden apagar las luces es algo que no me gusta podría apagar puedo apagar el motor pero las luces se quedan encendidas eso es un buguete bobo 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 estampado me flipa que sean tan resistentes vamos a mirar los límites del mapa vale es más vale tiene movimientos de agua y todo que bien pudimos ir a la playa vamos a ver si podemos meter el coche en el agua vamos a probarlo a ver si podemos hacer algo con eso y frena que nos vamos vale se oye oh oh dios buen shader vale se resetea en cero y me han quitado reputación por hacer el cabra debe ser bueno pero lo he intentado bueno pues lo dejo por aquí chicos espero que os haya molado el juego es un early access vale pero estoy obligado a hacer este tipo de vídeos porque a la larga lo que haremos será mirar como ha evolucionado el juego así que aunque el juego en early access pueda resultar mejor o peor creo que es importante que veamos como es ahora y luego después ver la evolución del juego así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao